...acabando con los privilegios, ya también no se van a entregar las pensiones a los expresidentes. Todo ese abuso. ¿Qué es eso de que los expresidentes de México, imagínense, somos el asmerreír del mundo? Los expresidentes en nuestro país son los que más pensión reciben en todo el mundo. Ni Obama tiene una pensión como la que recibe Salinas, 5 millones de pesos mensuales. Zedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Fox, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Por eso, anda Fox alebrestado, diciendo que va a utilizar todas sus mañas para que no triunfemos. ¿Por qué le mando a decir a Fox desde San Luis? No, nada de grosería. Nada más que se apure, que ayude a mí, a tu Anaya, al que al final decida la mafia apoyar para enfrentarnos. Todos, porque para abril o para mayo se van a unir todos en contra de nosotros. Deben digo a Fox que ya empiece a ayudarlos a los precandidatos de la mafia del poder, que agarre la matraca y a recorrer todos los pueblos a favor del Frián, porque estamos arriba en las encuestas. Vamos a ganar. Lo voy a decir despacito, poco a poquito. Vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Y no es venganza, es justicia. Miren lo importante que es participar en un movimiento como este. Por ese movimiento se sabe que esa pensión a los expresidentes ni siquiera está contemplada en ninguna ley. No está en la Constitución, no está en ninguna ley. Es un acuerdo. Aquí, un acuerdo que firma el que llega, porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar también de la pensión millonaria. Pues yo voy a llegar a la presidencia y ya no voy a firmar ese acuerdo. Se van a terminar las pensiones. Y también les digo, para mostrar que va a haber cambio de verdad, no me voy a subir al avión que compró Peña Nieto. No voy a ofender al pueblo de México. Es un avión, ya lo he informado en otras ocasiones, costó 7.500 millones de pesos. Voy a repetirlo porque hay algunos que todavía no tienen toda la información. Y de esto no se lee mucho en los periódicos. Ni se escucha en la radio, ni se ve por la televisión. Miren, Calderón le dejó comprado el avión a Peña. Porque Calderón es lo mismo que Peña. Son pequeños faraones acomplejados y corruptos. Y Calderón, para congraciarse con Peña, ya cuando es Peña presidente electo, lleva a cabo la compra. Desde luego que Peña debió cancelar esa compra. Pero no, se quedó con la compra del avión 7.500. Cuando traen el avión, no entraba en el hangar presidencial donde guardan el avión, donde guardan los aviones. Desde el gobierno tuvieron que hacer una galera. El avión tiene 25 metros de ancho por 70 del arco. Es para 280 pasajeros. Un palacio. Para los cielos tiene restaurante, tiene alcobas. Bueno, nada más la construcción de la galera para guardar el avión, mil millones de pesos. No costó eso en realidad. Aquí hay maestros barbañiles, hay ingenieros y muchos que construyen y saben. Por muy grande que sea la galera, no puede costar mil millones. Cuando mucho, imaginemos que se va a pechar esta plaza. ¿Cuánto? 500 millones. ¡Caro, caro, caro! Cobraron mil. ¿Por qué? Porque no se licitó la obra, como lo establece la ley, para ver qué empresa presentaba las mejores condiciones. Fue lo que se llama asignación directa a la empresa Higa de Hinojosa. La empresa favorita de Peña Nieto, la que tiene que ver con la Casa Blanca y demás. Bueno, 7.500 del avión, más mil de la ampliación del hangar. Nada más para echar a andar la imaginación. Cuando San Luis Potosí en este sexenio ha recibido, no los 7.500 millones que costó el avión. ¿Cuánto le han destinado a San Luis Potosí de inversión federal? Mil millones de pesos que costó el hangar presidencial, la galera para abordar el avión. ¡Nunca! En este sexenio. Porque no se invierte en los estados. ¿Saben dónde se ha concentrado toda la inversión? En el Estado de México. Porque ahí es donde se apoya a los contratistas. Nada más les hago mención de dos obras. Una, el tren de Tuluca a la Ciudad de México. 50.000 millones de pesos. Y el aeropuerto que están haciendo en el lado de Texcó. Más de 200.000 millones de pesos. Dos obras. 250.000 millones. Los estados, no hay inversión pública, porque toda la inversión pública tiene que ver con el manejo de los contratistas y sus negocios. Bueno, ya no vamos a actuar así. Este avión se va a vender. A ver, miren, no lo tiene ni Donald Trump. Por eso ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Vamos a vender ese avión. Y no solo ese avión. ¿Saben? Tienen 54 jets. En el sexenio, además de ese avión grande, compraron seis aviones nuevos. Cada uno mil millones. Tienen 118 helicópteros. También, en este sexenio, seis helicópteros nuevos. Como ocho mil millones de pesos. Bueno, en el sexenio de Calderón y en el de Peña, pero no todo el sexenio de Peña. Ya cuatro años de Peña. Y seis de Calderón. En diez años, que es lo que tengo analizado, tengo las pruebas. Cien mil millones de pesos en compra de aviones y de helicópteros. Pues todo eso se va a terminar. Imagínense que un funcionario tenga que ir a la Huasteca y va y va en helicóptero. ¿Cuándo se va a enterar de cómo están destruidos los caminos? Nunca. Ya no va a haber eso. Ya los funcionarios no se van a trasladar en aviones privados, en helicópteros. Vamos a recorrer el país como siempre, a ras de tierra. Vamos a ahorrar y vamos a dar el ejemplo. Yo no voy a recorrer el país en aviones, helicópteros privados. No voy a vivir en los pinos. Los pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Van a ser un centro para la recreación, las artes, la cultura. No voy a andar rodeado de guardaespaldas. El Estado Mayor Presidencial va a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa. No va a haber parafermania del poder. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Muchas veces saben por qué traen esos aparatos de seguridad. Por prepotencia, ni siquiera es que les vayan a hacer algo, sino que son fantoches. Son presumidos. No va a haber esa parafernalia de poder. Nada de que voy a estar rodeado de guardaespaldas, de lambiscones. No. Eso se va a terminar. Decía el presidente Juárez. El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Vamos a ahorrar. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con los privilegios y todo el dinero que se junte con este plan de combate a la corrupción y de austeridad. es el que vamos a utilizar para reactivar la economía. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Vamos a apoyar a los productores. En serio. Se van a fijar precios de garantía para los productos del campo. ya no vamos a estar comprando en el extranjero lo que consumimos. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. No vamos a comprar el maíz como ahora en el extranjero. Ni el frijol, ni el arroz, ni la madera, ni la carne de res, ni la leche. No vamos a comprar las gasolinas como ahora. se van a producir en México. Vamos a fortalecer la economía nacional, el mercado interno. Va a haber trabajo en el campo. Lo que deseo y sueño que quiero convertir en realidad es que el mexicano el potosino trabaje donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde está su cultura, que si se quieren ir al norte, si se quieren ir a Estados Unidos, se vaya por gusto, no por necesidad. Que haya trabajo bien pagado en todos los pueblos de México. Ahora está muy prepotente, alevoso Donald Trump diciendo diciendo que va a construir un muro en la frontera. Va a cambiar el país, vamos a triunfar, vamos a impulsar el desarrollo de México. Nuestro país se va a convertir en una potencia económica y va a haber mucho empleo y ya no van a ir a trabajar a Estados Unidos los mexicanos a ver qué va a hacer Trump o el que esté si Trump pierde la reelección, qué van a hacer para levantar sus cosechas y para construir los grandes edificios que son los que construyen los mexicanos con el trabajo de los mexicanos se construye ese país con el trabajo de los migrantes. No va a ser falta ya que se tenga que ir a buscarse la vida. Repito, el que quiera irse va a tener libertad para hacerlo, pero el propósito es que haya trabajo. para eso es que vamos a mejorar la situación en el campo, vamos a pagar bien por las cosechas, vamos a dar compensaciones, va a haber subsidio, esa palabra desde Salinas que dejaron sin apoyo al campo la satanizaron, pues va a haber subsidio porque en Estados Unidos subsidian a sus productores, allá el que siembra maíz, el que siembra trigo, el que produce leche, carne, recibe subsidio del gobierno, hasta el 100% de su costo de producción se lo da el gobierno, aquí el productor está abandonado a su suerte. En todo San Luis Potosí vamos a impulsar actividades productivas, en la Huasteca vamos a sembrar 50 mil hectáreas de árboles frutales inaderables y se van a dar de inmediato 20 mil empleos en la Huasteca, vamos a sembrar cítricos, vamos a sembrar lo que se dé en cada región y de esta manera se van a crear muchos empleos, miren el campo es la fábrica más importante del país, nada más que está abandonado, les hablo de sembrar 50 mil hectáreas en la Huasteca y se van a generar 20 mil empleos, si se trae una planta que lo vamos a hacer también para fabricar automóviles a San Luis Potosí pues son 10 mil empleos, 15 mil cuando mucho 20 mil directos e indirectos, si, pero también si llevamos a cabo este plan en el campo de San Luis Potosí 20 mil empleos, entonces si hay que regresar al campo, si vamos a apoyar las actividades productivas, lo mismo en el caso del petróleo, porque tenemos que pagar tan cara la gasolina si tenemos petróleo.